En este momento se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque sonográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros. Al momento se está realizando esa inspección y se encuentra a la espera del arribo del buque Santar ruso con todo su equipamiento también de inspección subacua y con todos los sensores para hacer también su propio barrido previo a utilizar el equipamiento de inspección subacua. Creo que estamos en sintonía entre lo que comunicó el señor Ministro y lo que venimos haciendo la Armada Argentina en nombre del Ministerio de Defensa. Se venía manejando la misma información en cuanto a la finalización de la parte del rescate del caso SAR. Intentamos no generar ilusiones, simplemente ser fácticos. Había seis inicialmente, quedaron cuatro, uno ya fue descartado a 477 metros como un pesquero y ahora se está tratando de evaluar este que de alguna manera coincidía con la cinemática del submarino en cuanto a rumbo y velocidad respecto al centro del área que está diagramada en la placa y que de alguna manera el Cabo de Hornos pasó varias veces obtuvo un objeto en el fondo y fue corroborado por otro buque con otro sensor. ¡Gracias!